El día de hoy vamos a hablar del daño a nuestro cabello por corte químico y corte mecánico. El corte químico es cuando sobre procesamos nuestra fibra a mucha decoloración o coloración y este no resiste y se corta. El daño mecánico es aquel causado por las distintas herramientas de calor como pueden ser secadores, planchitas, bucleras, exceso de brushing que también generan daño de pérdida de camadas cuticulares y pueden terminar en un corte del cabello. ¿Cómo podemos mejorar esto? Utilizando protectores térmicos a la hora de utilizar herramientas de calor, cuidar nuestro cabello, hidratarlo, cuidarlo siempre con los productos adecuados y mantener sano e hidratado. El daño químico, sin embargo, va a depender mucho a la hora de concurrir al salón y que el profesional, nosotros, cuidemos del cabello con herramientas como son los productos Plex a la hora de decolorar. Para tener garantía de esto, debemos realizar la mecha test para saber que nuestro cabello va a resistir el procedimiento que vamos a hacer. Recuerden siempre ir al salón para poder diagnosticarlos y realizar el procedimiento adecuado. Y sumado a esto, recuerde siempre seguir las instrucciones que vamos a darle de acuerdo a los productos indicados para cuidar el cabello en casa y tener los productos que le van a garantizar el brillo, la suavidad y la salud que necesita.